Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Ahora en este tiempo que tenemos a través de su palabra vamos a aprovechar lo que el Espíritu Santo nos instruye por medio de ella Antes hablaba Carmelo de la misericordia y es importante notar y nunca olvidar que Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios que está permitiendo que el hombre se pueda arrepentir No es un Dios que ruega Esta mañana hablaba con una mujer ahí que fui temprano a comprar churros y Dios habló de la conversación y estoy hablando de la cruz de Cristo del arrepentimiento los lugares que existen el cielo y el infierno y esta mujer me confesó que quiso suicidarse una vez pero que por alguna razón no lo consiguió se quedó enganchado en un puente y yo le decía este punto por lo que me decía Carmelo Dios ha tenido usted misericordia no solamente hasta ese día sino que después de ese día usted ha seguido viviendo existiendo y aún todavía sigue Dios teniendo misericordia sobre su vida y le decía ¿Cuál es la razón por la que usted no se arrepiente y conoce a Cristo? tiene que haber una razón importante en su vida para seguir negando a Cristo y dice no yo estoy viva porque sé que Dios existe y es una realidad sé que Dios conmigo está teniendo misericordia esa es la palabra que no tiene Carmelo y eso es otra realidad pero Dios es un Dios que manda a los hombres que se arrepientan no es un Dios que está rogando esa es una palabra que salió esta mañana también rogando a los hombres que se arrepientan Dios nunca ruega al hombre y la única vez que aparentemente parece que Dios dice que ruega a los hombres para que se arrepienta es cuando Pablo está escribiendo a los corintios vamos por un momento segunda de corintios capítulo número 5 primera de corintios capítulo número 5 creo que es segunda segunda de corintios capítulo número 5 versículos 20-21 y Pablo está escribiendo aquí en la iglesia de Corinto en Grecia dice por tanto ese por tanto es la conclusión de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y no solamente Cristo sino que también Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo dice por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara aquí no dice que Dios ruega la verdad como si Dios rogara y mira lo que nos dice ahora por medio de quien de nosotros o sea somos nosotros como es el escritor de esta carta quien es Pablo quien es algo tan verdadero yo me veía esta mañana a esa mujer diciéndole pero si tú no ve la condición que se encuentra arrepiéntase y crea lo que la Biblia dice crea el mensaje le di un proyecto que tenemos evangelismo crea este mensaje no solamente lo que estamos hablando sino lea lo después detenidamente en su casa ese es un mensaje para usted que hubiese ocurrido si usted hubiese muerto en ese suicidio no estaría con Cristo la única manera de estar con Cristo es aceptar el mensaje que Pablo nos está enseñando aquí a los corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y es por eso que dice por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros el mismo apóstol Pablo está como rogando ante la verdad de lo que están viviendo los hombres sin Cristo no Dios como si Dios rogara por medio de nosotros Dios no ruega Dios manda que nos arrepintamos en nombre de Cristo os rogamos ahora dice reconciliaos con Dios el hombre debe de reconciliarse con Dios aunque en cierta manera esta es una verdad la verdad es que Dios se ha reconciliado con el hombre por medio de Cristo y esta es la verdad porque los hombres pueden ahora reconciliarse también con Dios digo por más lo que hemos estado hablando digo usted tiene que tomar una decisión ante este mensaje es usted en última instancia es usted ella no rechaza el evangelio ella es abierta a las cosas de Dios pero la verdad es que nada de eso vale digo Dios le está dando oportunidades después de este intento eran dos veces que me ha dicho largo de su vida Dios le ha venido dando oportunidades y ahora una más de manera muy clara evidente le está exponiendo por medio de una persona cristiana lo que es el evangelio usted tiene que decidir y tú y yo tenemos que decidir los hombres tienen que decidir qué va a hacer con Cristo ahí tenemos un versículo la rotonda de entrada las instalaciones nuestras que dice qué pues haré de Jesús y amado el Cristo el hombre tiene que responder a esta pregunta Dios nos enseña el plan que tiene para con nosotros hombres muertos en delitos y pecados pero a través del evangelio de Jesucristo él imparte vida en nosotros y nosotros somos responsables ante el evangelio de Dios qué es lo que vamos a hacer con la persona de Jesucristo dicho esto vamos a seguir por lo de la palabra misericordia es una palabra que usé esta mañana también Dios tiene misericordia el hombre debe de afectar ese plan misericordioso de Dios recordemos que la palabra misericordia la misericordia es para los que reconocen sus miserias la misericordia es para los miserables que reconocen que son miserables porque hay miserables que no reconocen su miseria la palabra miseria tiene que ver con las basura verdad con esas miserias que es pasada por el corazón de Dios eso es misericordioso o misericordia esas miserias pasada por el corazón de Dios a través de Jesucristo vamos a seguir con la exposición de Pablo a Timoteo y estamos exponiendo las epístolas pastorales donde hay tres que es primera y segunda de Timoteo y está la carta de Tito y estamos en la primera epístola de Timoteo y antes de ello vamos a poner este tiempo en manos de Dios Padre te damos gracias por este día que tú nos permites Dios vivir para ti por esta gracia que hemos obtenido a través de Cristo por este plan que hemos creído a través de tu misericordia y por la obra poderosa de tu Espíritu Santo por la administración de tu palabra gracias te damos por este momento y te pedimos que tú abras nuestros oídos que podamos estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos que podamos apreciar lo que tu palabra nos imparte que tú traigas sensibilidad a nuestros corazones para no solamente como decimos entender sino gracia también y fuerza para obedecer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén para situarnos un poco en un contexto breve nosotros estamos viendo en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo algunos de los puntos que dijimos en lo que más breve y lo más inmediato es que está dando aquí requisitos y hablando de los hombres los hombres en el capítulo número 2 dice que debemos de orar levantando las manos santas o sea hay una instrucción para que los hombres oremos posteriormente viene hablándonos de las mujeres como es que las mujeres deben de comportarse dentro de la iglesia pero ahora posteriormente también nos enseña porque las mujeres no pueden ser pastoras pero es que ahora continúa enseñándonos a los hombres en este caso los requisitos para los obispos dijimos que un obispo es lo mismo que un anciano es lo mismo que un pastor son palabras intercambiables en el ministerio es lo mismo pero desde el versículo número 1 al versículo número 7 estamos viendo los requisitos que son 15 para los pastores pero posteriormente desde el versículo número 8 hasta el versículo número 13 estaremos viendo si Dios permite los requisitos para los los diáconos pero estamos en este contexto o en esta perícopa que son los versículos del 1 al 7 que es una porción de un texto que estamos estudiando y vamos a tomar lectura del versículo número 1 al versículo número 2 que es donde queremos seguir en continuidad de la clase última que estuvimos dando palabra fiel es esta si alguno aspira si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer un obispo debe de ser pues irreprochable marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta decorosa hospitalario apto para para enseñar una de las cosas que estuvimos tratando que es el primer punto que hemos visto y que posiblemente podamos entenderlo de esta manera es como el título de esta lista ¿verdad? y el título de esta lista es varones irreprensibles y dijimos que una persona irreprensible no es una persona que no comete pecado es una persona que no puede ser es lo que implica la palabra en el griego detenida acusada es una persona que no se le puede decir o se le puede denunciar un pecado latente vergonzoso es una persona que guarda el testimonio de Cristo que no titubea es una persona que a lo negro dice que es negro y lo blanco es blanco es irreprensible está bajo el amparo de lo que Dios enseña no es un hombre que va latentemente enseñando continuamente de manera pecaminosa lo que es donde continuamente tiene ese pecado que le controla que explota ¿verdad? que dice que miente un sinfín de cosas eso no es una persona irreprensible es una persona que continuamente hay que reprenderle el obispo no debe de ser de esta manera pero no solamente se ha quedado en cuanto a esa irreprensibilidad sino que continúa la lista ahora es importante ver que el versículo número uno nos está hablando de un llamado interno y el versículo número del dos al siete es un llamado externo el versículo número uno es un llamado interno puesto que nos está enseñando de manera muy específica palabra fiel es esta si alguno aspira esa es una palabra muy fuerte en el griego si alguno tiene un deseo interno un deseo profundo filipense capítulo número dos versículo número trece dice que Dios pone tanto el querer como lo hacer por su buena voluntad es decir lo que Pablo está tratando de enseñar aquí según el griego es que si alguno desea es porque Dios ha puesto este deseo es voluntad de Dios que esa persona siendo llamada al ministerio responda reuniendo los requisitos que sería el llamado externo puesto es lo que tiene que hacer entendemos esto entonces el versículo número uno habla de este llamado interno que Pablo enseña un deseo profundo Dios pone ese querer por eso cuando la persona quiere ocupar este cargo dice que buena obra desea él empieza a sentir un deseo profundo algo que antes no ha tenido antes que no no ha experimentado empieza a sentir una carga un peso por predicar la palabra por enseñar por ministrar nota que aquí cuando habla del obispo a diferencia del diácono el obispo debe de ser apto para enseñar el diácono más o menos teniendo la misma característica no tiene que ser apto para enseñar no es un requisito pero aquí en cuanto a ser llamado interno es aquello que uno siente seriamente con Dios es este anhelo es esta este hambre que Dios pone en ese corazón y a la misma vez es una rectitud un deseo de llevar las cosas en adelante confiando en Dios obedeciendo a estos requisitos no es una persona que siente un deseo y vive desordenadamente no cumpliendo los requisitos esto no es algo que Dios pone esto es algo que uno que uno quiere por eso respondiendo a lo que es el llamado interno vemos las características respondiendo en base a nosotros cómo hacerlo que trata más de un asunto externo y es lo que nosotros estamos viendo en estos versículos tocante a lo que es los requisitos del obispo la persona que desea llevar a cabo este cargo ministrar para Dios de una manera muy específica y Dios pone esta de una manera grande donde él no solamente acepta anhela desea clama por ello sino que vive en obediencia a estos requisitos me gustaría también decir que creo que también es importante como algo connotativo cuando tú y yo vamos al nuevo testamento y a veces nos encontramos otros nombres intercambiables que tiene que ver con un líder de la iglesia obispo pastor anciano y yo encontré diez características o sinónimos o nombres intercambiables que no solamente es el obispo pastor y anciano nos habla de un obispo anciano pastor pero también hace referencia cuando dice un dirigente un dirigente también hace referencia al obispo un administrador también hace referencia a un obispo un obrero un esclavo esta palabra me gusta mucho porque esclavo es un siervo esto es algo que nunca debemos dejar de ser un siervo de Cristo creo que es el mayor título que podamos recibir en cuanto honra con Dios siervos un servidor un ministro un hombre de Dios todo esto son nombres intercambiables cuando nosotros vemos la palabra obispo o anciano o pastor es un líder de la iglesia un líder cristiano este llamamiento este ministerio es el más trascendente de todos esto a veces no es muy hablado enseñado pero esto es lo insuperable es el mayor ministerio que Dios puede delegar a una persona es el más trascendente de todos los oficios que vemos en la palabra de Dios y es vital es necesario para lo que es el liderazgo de la iglesia porque eso nos está imponiendo un orden en consonancia con la palabra de Dios en sintonía con la palabra de Dios y no fuera de la palabra de Dios entonces eso es muy importante y otra cosa importante que de acuerdo al liderazgo que estamos presentando según Pablo a Timoteo de acuerdo al liderazgo de la iglesia lo miremos por donde lo miremos así será el futuro de la misma de acuerdo al liderazgo cristiano al liderazgo de la iglesia así también será el futuro de la misma esto no es algo nuevo esto es lo que se ha enseñado a lo largo de la historia cristiana en la iglesia porque dependiendo del concepto decía Toce que tú y yo tengamos de Dios dependiendo de lo que tú y yo estamos entendiendo de Dios dependiendo en cómo estamos ministrando sirviendo a Dios esa dependencia ese concepto que tú y yo adquirimos así va a ser tu futuro y el mío dentro de la iglesia estaremos obrando tocante al concepto que tenemos de Dios a lo que Dios es es único en su género el liderazgo de la iglesia aun cuando a nuestros días es menos preciado desvalorado la Biblia dice que es único en su género es paradójico el hombre y dentro de la iglesia cristiana es algo como que y a mí que que tiene que ver esto pero para Dios es una honra insuperable en el ministerio el liderazgo de la iglesia Dios está confiando a su iglesia a hombres que han sido redimidos por la sangre por la sangre de Cristo que en distintos ministerios están guardando cuidando custodiando ministrándoles dándoles de comer para que sea una iglesia que esté formándose más al carácter de Cristo y esta es una grandísima responsabilidad por eso si no es Dios el que pone hoy en día muchas personas anhelan este tipo de ministerios ser pastores en los días de antaño en los primeros siglos de la era cristiana era algo de locos ser pastor estaba por implicación un hombre perseguido y asegurado con la muerte se escondían tenían que ser perseguidos que nadie dijera no es a nuestros días como algo que la gente desea y viven o se preparan para ello y ya está por eso digo si no es como Pablo nos está enseñando tocante a lo que Lucas registra en Hechos capítulo 20 versículo número 28 también el obispo dice que ha sido puesto por el Espíritu Santo que os ha puesto como obispos para apacentar para cuidar a la grey eso es lo que nos enseña pero es el Espíritu Santo quien os ha puesto porque hay un llamamiento santo que Dios hace para ministrar por eso digo es por excelencia de todos los ministerios lo que tiene que ver con lo que es la predicación de la palabra es aquello que Dios confía para que la iglesia sea guardada y sustentada así que no es poca cosa la iglesia es de Cristo por eso ha de hacerse fielmente dijimos que la palabra episcopos episcopos de donde viene la palabra obispo es una palabra que está vinculada a aquel hombre que desde el antiguo testamento estaba ya custodiando estaba guardando estaba velando estaba advirtiendo ante las amenazas sabes mirando un poco la derivación de esta palabra y sobre todo la traducción de la sectuaginta que es el hebreo en el antiguo testamento traducido al griego he podido ver que hay una palabra muy significativa que esta palabra en el antiguo testamento es la palabra atalaya así que el obispo es una atalaya dice en Ezequiel vamos a ver capítulo número 3 versículo número 17 en el hebreo al griego esta palabra la que aparece para obispo la palabra atalaya y es la que tenemos en nuestras biblias traducida o centinela también aparece y dice en Ezequiel capítulo número 3 versículo número 17 hijo de hombre te he puesto por te he puesto por centinela te he puesto hijo de hombre te he puesto es Dios hablando aquí Ezequiel te he puesto por centinela hijo de hombre te he puesto por atalaya a nuestro día hijo de hombre te he puesto por obispo y a menos que lo veamos como Dios nos enseña no podríamos apreciarlo como Dios quiere que lo hagamos no es algo nuestro solamente es un deseo que Dios pone tocante a su voluntad con la nuestra nuestra es quebrantada rota e impera e impera la voluntad de Dios y nos preparamos entonces reunir estos requisitos es un deleite no es algo costoso estos requisitos es una gracia que Dios da para que podamos también llevarlo a cabo sin ningún coste en el sentido de que no es en la carne que tú y yo vamos a poder cumplir estos requisitos Dios está involucrado en el asunto porque hijo de hombre te he puesto por obispo así que esa gracia que Dios imparte tiene que ver con algo que nosotros vivimos respondemos y obedecemos este es el punto crucial te he puesto estás donde está porque te he puesto te he permitido te he llamado te estoy guardando custodiando para que hijo de hombre te he puesto por fentinela de la casa de Israel cuando oigas las palabras o la palabra de mi boca adviérteles de mi parte y esto es lo que está haciendo un predicador un maestro un obispo cuando oiga la palabra de mi boca adviérteles de mi parte oye advierte enseña pero eso no es un consejo del hombre sino ese es el consejo de Dios adviérteles de mi parte Dios hablando a los hombres por medio también de la enseñanza es un medio que Dios ha establecido a través de la predicación de la palabra de Dios que tiene que tener como requisito también el obispo y nosotros sabemos que los atalayas en aquel tiempo subían a unas torres donde ellos vigilaban ellos estaban para cuidar advertir que es lo que estaba aconteciendo si venía el enemigo estaba advirtiendo estaba advirtiendo al pueblo lo que se avecinaba esta era la labor de una atalaya de modo que esta labor ministerial del libre cristiano que vemos aquí en el antiguo testamento es la misma que Dios nos está enseñando en el nuevo porque eso es lo que hace un líder cristiano guardar estudiar cuidar advertir aun cuando paradójicamente muchas de las veces y esto es algo curioso está para alimentar para custodiar para guardar a la iglesia pero hay ovejas dentro de la iglesia que se resisten a que sean cuidadas advertidas aconsejadas sustentadas por los consejos de Dios pero esto es algo importante porque Pablo está enseñando en su primera carta aquí en el capítulo número 3 pero en el versículo número 5 como este es el fundamento del trabajo de un líder cristiano para cuidar a la iglesia y nota esta palabra cuidar en todos los sentidos cuidar a nuestros días hoy la labor más excelente que pudiéramos ver lo que estamos viendo en nuestros días es estar continuamente exhortando aconsejando advirtiendo lo que uno está viendo según la palabra de Dios desde esa torre de vigía las amenazas que el enemigo tiene para con la iglesia las falsas doctrinas como se licúa verdad el evangelio verdadero el evangelio bíblico cuidar es fundamental en el trabajo de un líder cristiano para con la iglesia cuidar dice en 1 Timoteo 3 5 pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa y mira lo que dice en esta pregunta cómo podrá cuidar a quién a la iglesia es decir si una persona no sabe cómo guardar cuidar custodiar enseñar mantener gobernar su propia casa cómo es que entonces puede hacerlo con los de afuera en el sentido de la iglesia pero me gusta esta palabra como la dice aquí Pablo Timoteo cuidar están puestos para cuidar y eso es algo que no debemos de olvidar y de valorar los cuidados de Dios a través también de los hombres de Dios aunque a veces muchas veces haya quienes no se dejan cuidar pero en el versículo número 2 encabezando aquí esta lista ya vimos lo que es la palabra irreprochable o irreprensible este es el primer punto que vemos varones irreprensibles es una lista que no es exhaustiva y tampoco es una lista que nos está hablando de la labor del obispo no nos está hablando en el sentido moral las características el carácter de cómo debe ser un obispo no habla en sí de la labor o el trabajo que ha de hacer aunque esto es algo que también enseña la biblia más ampliamente pero no es en lo que estamos estudiando así que esto también es algo que también nos está enseñando el apóstol Pablo lo que lo que ha de ser no lo que ha de hacer aquí está tratando con lo que ha de ser la esencia lo moral lo interno y posteriormente vendrá el hacer que eso nos ha desvinculado va va junto pero siguiendo esta lista aquí en el versículo número 2 ahora nos está enseñando dice un obispo debe de ser pues irreprochable y dice ahora marido de una sola mujer primer punto que encabeza la lista de 15 irreprochable los 14 restantes es curioso que ahora empieza a tocar con lo que es marido de una sola mujer honestamente hay muchas o varias interpretaciones de esta expresión o esta palabra escrita en la Biblia en este texto marido de una sola mujer y como siempre es bueno o casi siempre es bueno en este caso lo es cuanto menos yo lo he hecho y he visto que puede ser más aclaratorio es exponer algunos puntos no todos primariamente de lo que no de lo que no es y después ver qué es lo que entonces nos está enseñando qué es y una de las cosas que creo que es importante que entendamos aun cuando dicen algunos qué es lo que significa yo quiero ver por qué no es no porque yo lo ve de otra manera sino por lo que vamos a ver te digo por qué no es pero te voy a decir los textos por qué no es si no, no tiene ningún valor no, yo te digo que esto no es y bueno ¿y quién eres tú? para decirme que esto no es lo mismo como con cualquiera que nos pudiera decir no, yo digo que es así yo digo que no entonces lo que realmente rige la conversación es la Biblia que quien la conoce y expone la Biblia dice eso es lo que vale no es importante tu opinión o mi opinión es importante no la opinión Dios no tiene opinión es importante lo que Dios nos enseña que es y que esto traiga convicción a nuestras vidas ¿por qué? porque las opiniones es algo que tú y yo sustentamos es tuyo es mío pero la opinión no es más que del hombre la convicción es algo que viene de Dios y si algo que necesitamos a nuestros días la iglesia cristiana es convicciones no hago esto por esto lo hago por esto permanezco por esto no caigo por esto convicciones principios bíblicos hombres mujeres familias con convicciones bíblicas es lo que hoy ausentemente está en la Biblia lo que escasea perdón en la iglesia necesitamos ser hombres convencidos de que lo que Dios dice es verdad y es bueno porque tenemos la propia palabra de Dios y aquí lo que hemos leído marido no es solo mujer algunos enfatizan para enseñar que quien ocupa el cargo de obispo debe de estar sí o sí casado dice que es marido de una sola mujer y este es uno de los más resaltantes no este tiene que estar casado o sea un obispo debe de ser un hombre que está casado y aunque es lo más recomendable esto es una verdad que quiero también añadir es lo más salubre puesto que está custodiado con una esposa y puede ministrar y aconsejar a mujeres a familias pero eso no quiere decir que realmente la biblia dice que un obispo 100% tiene que estar casado porque el texto aparentemente dice que es marido de una sola mujer y yo pensaba en la vida del mismo apóstol Pablo es Pablo quien escribe es Pablo obispo es un apóstol si esta fuera una verdad bíblica entonces Pablo Timoteo también que se considera que es soltero y Pablo mismo estaría ausente de este título Pablo no estaba casado a mi entender y lo he dicho por muchos años Pablo era viudo tengo mis convicciones para ello después estudié un poco la biografía de Pablo y por qué era viudo esta es una buena pregunta uno por qué tú crees que es viudo porque estudiando la cultura de la iglesia en el primer siglo una persona que pertenecía al Sanedrín él fue instruido por Gamaliel Gamaliel pertenecía al Sanedrín entonces Pablo era un miembro del Sanedrín y para formar parte del Sanedrín tenía que tener algunas características no podía ser del Sanedrín entre otras la edad pero entre una muy importante es que tenía que estar casado aunque la vida no te dice Pablo está casado Pablo está diciendo que no tiene mujer cuando uno estudia lo que es la historia por eso es importante como decimos estudiar uno se da cuenta que en el Sanedrín no podía formar parte nadie primariamente de una edad de lo que era más de 30 pero segundo también una persona que era casado y eso está a los puntos y la Biblia nos enseña que él formaba parte de un Sanedrín ahora qué ocurrió con su esposa porque según vemos en Corintios en los deberes del apóstol 1 Corintios capítulo número 9 versículo número 5 mira lo que dice el mismo apóstol Pablo escribiendo aquí a los cristianos y él está en un contexto donde está defendiendo su apostolado el ministerio que Dios le había dado y en el versículo número 5 dice acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente así como los demás apóstoles y esto es importante y los hermanos del Señor y Cefas acaso nosotros no tenemos derecho Pablo está diciendo acaso yo no tengo derecho de ir acompañado con mi esposa sin embargo nosotros sabemos que él no tenía esposa y para que él hubiese formado parte de un sanedrín y el no tener esposa posiblemente aquí ya había enviudado ya era un hombre viudo pero esto no le eximía a Pablo de seguir siendo un obispo maestro o llevar este título junto con también Timoteo entonces es un punto que nos está enseñando la propia palabra de Dios él tenía derecho sin embargo no la llevaba arzabio formado aparte de un sanedrín tuvo esposa que ocurrió pues lo que muy posiblemente digo porque cualquiera yo sé que hay gente que piensa otra cosa pero te digo yo he pasado tiempo con este punto muy posiblemente por lo que pudo ver y estudiar Pablo era un hombre viudo tuvo esposa pero enviudó enviudó aquí en el capítulo número 7 donde estamos la primera carta de Pablo a los corintios aun cuando Pablo decía que lo más recomendable es que estuvieran casados y en este caso en este cargo es algo sumamente recomendable creo que solamente tuviera cavidad una persona soltera ministrando en esta manera cuando ella está a punto buscando esa esposa que Dios le traiga esperando para casarse en ese punto si no también sería un asunto un poco delicado pero aquí Pablo enseñando a los corintios en su primera carta capítulo 7 versículo número 8 dice a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedaran o si se quedan como quien como yo que es lo que Pablo nos está enseñando aquí a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo Pablo no tiene esposa se ha quedado sin esposa en viudo si es que creemos por lo que nos enseña la historicidad de la iglesia que para formar parte de este Sanedrín uno de los requisitos lo más importante es que tenía que ser un hombre casado y no es que esto sea aquí doctrina pero bueno es algo que me gusta añadir porque estamos tocando este punto y porque versículos que yo usé para poder ver y estudiar todo esto en su vida y por la conclusión por la cual creo que él era un hombre viudo entonces esto que estamos viendo es que entonces este punto descartamos esto no es lo que dice marido de una sola mujer que sí o sí el hombre que ocupa el cargo de obispo tiene que ser un hombre casado pero también hay quienes dicen que lo que significa es que alguien que estuvo casado y después no lo estuvo no podría ser nunca un obispo es decir hay quienes dicen no el que anteriormente estuvo casado y ahora en este tiempo aquí en la iglesia ya no lo estuvo entonces él no puede ocupar el cargo de de obispo y volvemos al mismo punto por ejemplo alguien que enviudó y nosotros vemos en la biblia o vamos a tratar de ver que no es lo que también nos enseña la biblia dice la primera carta de pablo a timoteo en el capítulo número 5 versículo número 14 por tanto y aquí están hablando tanto viudas como viudos dice por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen que tengan hijos que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de de reproche y también está alentando aquellas personas que son viudos viudas ellos pueden volver a casarse y no solamente pueden volver a casarse sino que cuando se ha vuelto a casar entonces está también presto para ser obispo ocupar ese cargo si Dios le llama son el mismo motivo por el cual cierta persona que enviudó y se casó esta persona entonces ya no es marido de una sola mujer porque ahora tiene la segunda mujer me explico entonces ellos no pueden esta persona no puede ocupar el cargo porque la biblia dice que es marido de una sola mujer primera de corintios 739 nos enseña lo siguiente dice que la mujer está ligada mientras el marido vive la mujer está sujeta a su esposo entre tanto el marido vive pero nos sigue diciendo el mismo versículo pero si el marido muere dice que esta está en libertad o está en libertad de casarse con quien desee mientras el marido vive tanto el hombre como la mujer está ligado a su cónyuge pero cuando esta o este muere dice que está en libertad para casarse con con quien con quien quiera pero algo más dice ahí en el señor porque es quien dice aquí dice con quien quiera sin que y luego dice en el señor no nos olvidemos tiene que ser una hermana antes que una esposa tiene que ser una hija de Dios ¿por qué? porque estamos llamados a no unirnos en yugo desigual como nos enseña la palabra de Dios y la Biblia no se contradice cualquier lugar donde vayamos las doctrinas son perfectas sincronizadas unas con otras punto por punto ¿por qué? porque Dios es perfecto porque perfecta es su palabra ya cristolada no hay error ninguno en ella otros también otro punto hay quienes dicen también que aquí hace referencia en este caso a la poligamia a los polígamos personas que tienen varias mujeres entonces lo que la Biblia dice esto está tratando con quienes tengan más de una mujer y solamente decir que tanto en aquellos días no era algo habitual como también a nuestros días saber que una persona que está en poligamia o era polígamo no podía sencillamente no podía formar parte de la iglesia así de sencillo es que directamente no podía ser miembro de la iglesia es otro punto que tampoco tiene ningún ningún peso pero entonces la pregunta y otras conclusiones más a qué se refiere si no se refiere a los tres puntos que hemos dicho y hemos visto que tiene que estar casado o que una persona ha sido casada y ahora no lo está o se ha vuelto a casar tampoco puede serlo a qué se refiere entonces y una de las cosas que personalmente a mí me ayudó y que nos ayuda y que podemos verlo cómo viene en el griego yo se digo que es muy importante no solamente la historia sino nos vamos también a lo que es el griego español interlineal que nos ayuda mucho a ver los textos cuando estamos estudiando algo es importante cuanto menos yo nunca lo salto y en el griego dice simplemente varón de mujer varón de una mujer y esto está enfatizando que está tratando con esa pureza sexual del hombre ese hombre pertenece en todo sentido a esa mujer pero para ese hombre esa mujer es la única y es todo su pensamiento es ella su continuidad en cuanto a la preocupación es ella a honrarla a serle fiel ser fiel a esa esposa única esposa única que ocupa el lugar en su mente no hay un adulterio verdad espiritual no esa mujer está llenando el corazón de ese hombre la mentalidad de ese hombre continuamente es su su esposa es varón de mujer varón de una mujer en todo sentido un hombre de una mujer es un hombre dedicado en su corazón en su mente a esa mujer que es su esposa a ella solamente ama a ella solamente ama a ella solamente desea y uno dice bueno esto ocurre en todos los matrimonios ya te digo yo que no y tú lo sabes igual o sea no hay una cavidad de una opinión o de una fantasía en la mente para estar divagando en otras cosas está cometiendo adulterios espirituales no esta persona está convencida dedicada y anhela a esa mujer a esa esposa es suya es varón de una mujer él tiene esa pureza sexual en su vida con respecto a su esposa a su única la amada a esto personalmente creo que hace referencia como siempre digo no es algo mío solamente muchos cristianos también respeta este este punto así que este era un requisito muy importante y es curioso porque en éfeso precisamente donde se está escribiendo esta carta si algo imperaba de manera prolífera era la inmoralidad sexual si algo realmente reinaba de manera muy extendida precisamente era la inmoralidad sexual en hombres mujeres y muchos si no todos en las iglesias vivían y habían cometido inmoralidades sexuales en éfeso era algo muy cercano era algo continuo donde quiera que fuera era algo muy cultural en éfeso se enseñaba se incitaba a ello no era algo controlado era algo descontrolado ahora es curioso ver porque si esto realmente ocurrió en una persona antes de venir a Cristo si tú y yo vamos bíblicamente a lo que Pablo enseña en segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 17 borra todo dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas si esto acontece esta inmoralidad antes de venir a Cristo y este es un punto que creo que debemos de prestar atención porque es un punto para mí es extremo y lo abrazo lo que vamos a decir ahora lo que estaba ocurriendo en éfeso era algo muy fuerte muy continuo en los de la propia iglesia de éfeso si esto ocurría como hemos dicho antes de borrado podía ocupar el cargo de obispo una pregunta si Dios lo llama si Dios ha borrado todo ahora otra pregunta siendo obispo siendo cristiano este obispo este líder espiritual o este pastor este anciano comete adulterio es decir tiene relación con una mujer que no es su esposa y a esto es lo que está dando peso aquí Pablo esa persona si se arrepiente de su adulterio se arrepiente para con Dios la pregunta es ¿Dios le perdona? pero según la Biblia tiene unas consecuencias de por vida según la Biblia la persona que tiene un adulterio estando casado con su esposa y ministrando como pastor y esto es lo que muchos pastores no quieren al día de hoy creer y no lo enseñan pero según la palabra de Dios si vamos al libro de Proverbios capítulo número 6 versículo número 32 y versículo número 33 también dice el que cometa adulterio no tiene entendimiento destruye su alma el que lo hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta y su afrenta no se borrará este es un texto muy específico pero este obispo este pastor que ocupaba el cargo adulterado pero ha venido arrepentido a Dios ha pedido perdón a toda la iglesia hizo lo correcto sí pero para mí por lo que este texto dice y por lo que la biblia tiene por implicación a nuestra vida si somos cristianos nunca más debe de ocupar el cargo de obispo y por el bien de la iglesia jamás queda descalificado para ese puesto para ese ministerio Dios le perdonó está al mismo nivel que tú y yo somos perdonados la cuenta está borrada la sangre de Cristo le ha alabado hay perdón para su pecado que ha sido confesado está a cuenta con la iglesia pero en cuanto al obispo ocupar nuevamente el cargo para ministrar y ponerse expuesto a toda la iglesia no porque su afrenta no es borrada y hoy te puedo asegurar que este es un principio que se viola de una manera extensa pero la biblia dice bien claro que Dios 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 su vergüenza su afrenta eso permanece en él ¿por qué? porque ha ministrado ante muchas personas y ha caído y Dios es bueno y le perdona pero tocante ese ministerio jamás jamás tendrá otro Dios para él por supuesto pero ese público nuevamente y al otro día me hacía una persona una pregunta sobre esto de algo que estaba ocurriendo una persona que tiempo compartiendo y demás mi opinión por lo que la biblia enseña eso está mal si aquella persona ocupaba el cargo de pastor pero cometió adulterio Dios ha restaurado está con su esposa nuevamente y ahora va a ocupar nuevamente el cargo no lo digo convencido con todo el corazón no no lo permite Dios con agrado se hace tristemente y el otro día me pidieron mi opinión y lo dije no por esto para este puesto nuevamente no queda descalificado no ocupa nuevamente un púlpito para liderar para enseñar para cuidar no es algo grato para Dios seguimos la lista si nos da tiempo de uno o dos más hemos visto ya entonces marido de una sola mujer ahora dice sobrio otra característica tocante al llamamiento externo que Dios está haciendo como requisito en respuesta a un llamamiento interno que debe de reunir un obispo es que debe de ser hemos dicho irreprensible encabezando esa lista marido de una sola mujer pero ahora está enseñando que también debe de ser un hombre como sobrio nos enseña aquí la palabra de Dios ahora la palabra sobrio no está tratando aquí solamente lo digo como borracho una persona que que no debe de ser borracha o no estar ebrio Pablo no está tratando aquí con este asunto si tú te das cuenta lo trata más adelante en Efesios capítulo número 5 no se emborrachéis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo Pablo está tratando aquí de ser un hombre sobrio en el sentido de tener una mente lúcida una mente clara un no estar controlado por nada externo donde la mente queda nublada donde pierde el norte de lo que está haciendo donde tiene una influencia externa para él no tener el dominio suyo dominio propio sobre sí mismo a eso hace que Pablo referencia en cuanto a esta sobriedad un hombre sobrio es un hombre con esta mente clara limpia libre de una toxicidad no es algo tóxico lo que tiene en sí mismo está libre de esa contaminación está con su mente limpia sus pensamientos son coherentes dirige está limpio sabe por donde va su mente está muy clara eso es un requisito importante también y hay muchas de las cosas que a veces pensamos que tiene que ver con el vino o con medicamentos o no estar sobrio o ser algo tóxico para nuestras vidas tiene que ver con otras muchas cosas con hábitos con ocios con relaciones hay cosas tóxicas que tú te vas con una persona y cuando vuelves o dejas de hablar con ella o con ciertas relaciones vienes contaminado vienes sucio no estás limpio y Pablo dice que tiene que ser un hombre ¿cómo? sobrio honestamente yo he contado a veces y es una verdad yo he tenido conversaciones con hermano por teléfono que ha llegado un punto donde digo hermano perdona pero tengo que colgarte hombre no te escucho porque me está haciendo ya daño no es honesto lo que estoy escuchando no es limpio estoy viendo un tiempo algunos otros le he dicho mañana seguimos o déjalo para mañana lo verás de otra manera ¿por qué? porque eso está contaminando mi mente o porque eso puede estar contaminando tu mente hay que saber escuchar y uno cuando está escuchando también hay que saber decir no hasta aquí por el bien de mantener este requisito y vuelvo a recordar que estos no son requisitos solamente para el obispo si tú ves detenidamente quitando lo que es apto para enseñar el requisito para todos porque en otros lugares no tenemos tiempo para ello estuve haciéndolo en casa podemos ver texto por texto que esto también es para ti si no eres obispo así que esto también es algo para ti ser sobrio no dejarte contaminar con personas con hábitos con relaciones que no son limpias con crítica con chisme no ser un hombre o una mujer sobrio o sobria espiritualmente ser sobrios mantener la mente limpia das un consejo y veas con un consejo de la dirección de quien de Dios no está dando un consejo contaminado por influencia de otros sobrio es sumamente importante ¿por qué? porque la mente es muy importante en nosotros cuando tú y yo recibimos a Cristo según la primera carta de Pablo Timoteo capítulo 2 versículo 14 en adelante nosotros tenemos la mente de quien de Cristo ahora se trata como tú y yo mantenemos esa mente ese es el deber tuyo y mío en cuanto a nuestra cristiandad como vamos a mantener la mente de Cristo porque recibimos la mente de Cristo pero esa es una mente que se contamina día a día en el mundo y se trata de mantener esos pensamientos de Cristo en nosotros esa enseñanza de Jesús esa vivencia ese deber esa manera de andar siguiendo como dice el apóstol Pedro sus pisadas es mantener esa mente por eso cuando Pablo enseña los Efesios capítulo 4 versículo número 23 dice renovaos en el espíritu de vuestra mente o romanos capítulo número 12 versículo número 2 no os conforméis a este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no os adaptéis no os conforméis a este mundo dice Pablo no os adaptéis a este sistema la palabra mundo ahí aún hay no son 100 años es un sistema es una era es un sistema del mundo donde vivimos hoy y la Biblia nos dice no te adaptes no aceptes resiste en lugar de aceptar contaminar tu mente en esta manera con el mundo lo opuesto como lo combatimos como lo enfrentamos es siendo transformados por la palabra de Dios la renovación de nuestro entendimiento porque esto nos ayudará a entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta esto tiene que ver con ser un hombre sobrio lúcido una mente limpia clara por eso la mente es muy importante uno más podemos ver prudente ahora yo pregunto nuevamente como en cada uno de los requisitos que estamos viendo el cristiano ha de ser un hombre prudente no solamente para el obispo el cristiano ha de ser un hombre sobrio no solamente espere que sea para un obispo un pastor el cristiano debe ser un hombre irreprensible o irreprochable si el cristiano debe ser un hombre de una sola mujer o marido de una sola mujer si y vamos viendo que esto es para todos es curioso y lo que nos está enseñando ahora es que el cristiano el obispo en este caso tiene que ser también un hombre prudente un hombre prudente esta palabra en el griego significa dos cosas y esto me llamó la atención pero significa un hombre con una mente sana y un hombre con una mente salva aparentemente es como algo que no eso es lo que significa esta palabra es un hombre con una mente sana y un hombre con una mente salva mente sana y mente salva esto es lo que nos enseña tocante a un hombre prudente es aquel quien tiene opiniones sabias opiniones sanas es aquel quien aconseja con prudencia con sabiduría con limpieza un hombre prudente nos está anticipando es aquel que piensa en los problemas los anticipa está anticipando que va a acontecer o pudiera acontecer y que hace el hombre prudente y dice el libro de los proverbios los evita el hombre prudente evita los acontecimientos que vienen contra él como cristiano y es un hombre curiosamente cuando uno estudia el libro de los proverbios es un hombre que está no solamente anticipando sino que se está poniendo en aquello que pudiera ocurrir el hombre prudente según el libro de los proverbios que encontramos 38 veces 38 versículos en el libro de los proverbios hablando de este punto es aquel quien aun cuando no ha ocurrido se está poniendo en un punto como si hubiera ocurrido o como si va a ocurrir y ya está tomando consejo alternativa ya está tratando de anticiparse en cuanto a esa prudencia él va adelantado no espera que acontezca las situaciones o los problemas no se prepara de antemano por aquello que pudiera ocurrir eso tiene que ver con un hombre prudente según la biblia ahora uno ve esto en el libro de los proverbios en los 31 capítulos del libro de los proverbios y aun cuando aparece 38 versículos con esta palabra donde pudiéramos ver muchas connotaciones de la palabra prudente si no se enseña el libro de proverbio que hay tres clases de hombres tocante al consejo que estamos viendo o tocante a esta palabra que nos está enseñando aquí en cuanto a nosotros vemos en la palabra de Dios hay problemas ocasionados por los hombres hay personas que ocasionan que provocan problemas precisamente por la falta de prudencia no está para solucionar sino que es un hombre imprudente y un hombre imprudente es aquel quien no es prudente entonces si el hombre prudente evita el imprudente es aquel quien ocasiona por el problema provoca este tipo de situaciones y a esto la propia biblia les enseña que son hombres necios simples tontos a este tipo de persona el libro de los proverbios lo llama de esta manera a los imprudentes a los que provocan esos problemas pero el libro de los proverbios también nos enseña de personas que resuelven los problemas que han provocado los imprudentes o los necios tontos o simples entonces cuando tú estudias proverbios te darás cuenta que hay proverbios que nos está enseñando que también hay hombres que solucionan esos problemas y esos hombres son llamados catalogados por la palabra de Dios específicamente el libro de los proverbios por hombres sabios aquellos quienes arreglan solucionan problema ese es otro tipo de persona pero si leemos proverbios capítulo número 22 versículo número 23 proverbios capítulo número 22 versículo número 3 perdón dice que el prudente del cual estamos hablando según el requisito que Pablo enseña a Timoteo de estas características del obispo que ha de reunir para ejercer este cargo o esta responsabilidad entre ellas está estar el hombre prudente en la que encontramos y dice que el prudente ve el mal y se esconde más a lo simple o más a lo simple dice que sigue en adelante y son castigados este es uno de los muchos versículos que pudiéramos leer pero yo escojo este simplemente por el inicio de este versículo el prudente el hombre prudente ve el mal y no va con él ni siquiera combate con él es un hombre que es guardado custodiado y sé que el hombre se esconde no tiene amistad con el mal no tiene nada que le une a ese mal nada que le atrae a ese mal es un hombre que está viendo la peligrosidad frente a él y ese hombre lo que está haciendo es escondiéndose en el refugio de Dios si tú te das cuenta el texto aquí nos está enseñando tocante a lo que realmente tiene aceptación o valor es el hombre prudente quien ve el mal y se esconde pero de la misma manera aquí nos enseña que los simples los simples no siempre es bueno la Biblia escuchaba esa enseñanza de los simples lo han puesto por los simples el humilde el que cree no aquí el simple está hablando en un sentido no bueno hay que estudiar los contextos y lo que nos está enseñando que los simples siguen adelante cuando ven ese mal y son castigados ¿sabes por qué? porque han desobedecido al bien se han unido al mal no han tenido consejo no han sido prudentes porque si hubiese sido prudente se hubiese apartado que eso involucra al hombre prudente al temor de Dios porque el hombre que se aparta del mal que dice que es el prudente es aquel que también dice que quien teme a Dios se aparta de qué del mal entonces esa manera esas fuerzas por llamarlo en alguna manera que tenemos para apartarnos del mal si somos prudentes es el mismo temor de Dios que nos hace apartarnos del mal entonces el prudente ve el mal y se esconde mal los simples siguen adelante y son y son castigados pero no se va a hacer referencia a una mente sana como hemos dicho sino también hace alusión aquí esta palabra en el griego a una mente salva vemos tocante a esta mente que salva una mente salvada de estos peligros pero también una mente sana y es aquel hombre prudente que está pensando bíblicamente en situaciones una mente salva también una mente sana tiene por implicación un hombre que toma decisiones en base a la palabra de Dios el pensamiento de la obediencia a la palabra de Dios lo lleva a hacer lo correcto es un hombre como hemos visto sobrio tiene lucidez tiene la mente clara está centrado nada le domina así que los pensamientos le invaden de Dios en su vida y aquello que decide y aquello que habla aquello que abunda en su corazón de eso está también tratando de decir o hacer es un hombre que piensa con cordura es un hombre que tiene dominio propio es un hombre que está pensando en las cosas que Dios tiene para con él entonces nos interesa a nosotros ser estos hombres que la vida nos enseña a todos y mayormente por lo que implica el contexto que estamos estudiando como un requisito para el pastor es que debe de ser un hombre prudente hoy en día no es algo que también prolifera vemos a muchos hermanos imprudentes que aun cuando ven el mal se acercan y combaten contra él y terminan mal castigados son aquellos quienes no tienen dominio propio que es lo que tiene el hombre prudente son aquellos quienes no están pensando en ese momento con un pensamiento bíblico y esa manera de pensar donde no está dominada por Dios mismo no es un pensamiento controlado porque no hay sobriedad también no es una mente lúcida limpia entonces es una mente que no se salva lleva a cabo aquello que se es amenazado termina mezclado con los líos no importa ahí choca aunque después bueno ocurrió pero no llega a tener ese dominio propio el hombre imprudente es aquel quien puede elevar su voz en una carnalidad sin importar cuantos haya o hayan a su alrededor ese es el hombre imprudente el hombre quien no le interesa nada más que él no tiene con que controlar porque un hombre prudente controla la situación un hombre prudente tiene sabiduría un hombre prudente tiene el consejo de Dios un hombre prudente tiene dominio sobre sí mismo y no lleva a cabo esas niñeces de inmadureces espirituales por eso es puesto también en ese lugar con ese cargo porque puede controlar la situación hemos visto hay quienes provocan los problemas hay quienes solucionan los problemas los que provocan hemos visto que son necios solucionan son sabios y hay quienes directamente son los prudentes que lo ven y se esconden no tratan nada con ellos creo que es importante no que veamos lo que Dios también demanda para con nosotros no solamente a estos requisitos del obispo sino algo que necesitamos todo cristiano ser hombres sobrios mujeres sobrias igualmente ser hombres y mujeres prudentes y estas cosas que a veces no paramos o no nos retenemos a pensar a valorar a meditar es algo de verdad sumamente necesario porque precisamente lo contrario de lo que estamos viendo es la inmadurez los niños espirituales están siempre metidos en guarderías todo esto una guardería de niños como están normalmente gritan chillan a desentiende pelean por cualquier cosa es una guardería un colegio de niños o una guardería espiritualmente es algo muy triste porque siempre están los mismos problemas no hay crecimiento están estancados precisamente porque no guardan estos requisitos porque no obedecen tocante a lo que es ser sobrios prudentes y otros requisitos que vamos a ir viendo irreprochables y tú y yo debemos de valorar lo que Dios nos está enseñando y meditar y retomar si no está y tener un día el dominio de nosotros mismos ese dominio propio y la prudencia para decir esto no va a acontecer esto no va a acontecer hay cosas que para que acontezcan tú tienes que participar y hay otra de las cosas que para que no acontezca tú tienes que esconder tú estás viendo el mal y qué hace hasta luego porque tú temes a Dios a veces el problema es que te encuentras con dos personas que no temen a Dios en ese momento y eso es eso es una guerra no importa nada más que ellos gritos insultos y lo que venga nada más es su manifestación de su ego o carnalidad eso es ser un hombre imprudente un hombre que no es sobrio no es un hombre irreprensible entonces que Dios nos ayude a ver este pasaje que estamos estudiando no solamente para el pastor sino para todos los cristianos amén que damos muchas gracias Padre por este día por este momento por este tiempo que hemos escuchado tu palabra Dios y donde tratamos de aferrarnos a tu enseñanza obedecerla apreciarla y ver que también es algo sumamente relevante para nuestros días Señor gracias por lo que tú tienes para con nosotros con lo que tú tienes establecido en tu palabra y donde a nosotros solamente nos debe de preocupar una cosa obedecerla no es cuestionarla es obedecerla es algo que tú busca como nunca en tu iglesia obediencia obediencia a tu palabra cuando obedecemos a tu palabra las cosas nos van bien y aun cuando hay males tú eres quien nos guarda soportamos con contentamiento porque si estamos amando te estamos obedeciendo para el que ama a Dios todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman para los que somos llamados según tu propósito tu carácter gracias por Cristo gracias por tu iglesia gracias por cada hermano hermana por cada persona aquí en esta mañana Dios obra tú según la necesidad de cada quien de nosotros tu Espíritu Santo quebrante las áreas de nuestros corazones que pudieran estar débiles o pudieran estar resistiéndose a tu palabra a lo que tú nos estás enseñando queremos adorarte queremos alabarte engrandecer tu nombre y darte a ti toda la gloria y la honra en el nombre y la persona de tu bendito Hijo Jesucristo amén Padre Amén